EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola, ¿cómo están? Soy la maestra Delma Frida Flores López, del área de Biología-Geografía. Hoy te doy la bienvenida a nuestro nuevo tema. Vamos a comenzar el contenido que lleva por título Niveles de Organización. Bienvenido a nuestra querida clase, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Cuando nosotros salimos, ya sea de nuestra unidad educativa, de nuestra casa o bien alrededor de nuestra comunidad, podemos observar algunas características interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar calles, avenidas, podemos encontrar, si estamos en un área más rural, podemos encontrar sembradíos, huertas y muchos otros aspectos interesantes. Pero para poder detallar y reconocer estos aspectos, te recomiendo utilizar una técnica, que es el mapa parlante, que te permite recopilar toda esta información. Como tú ves en la imagen, se detalla dónde están las vías principales, la ubicación de los hogares, dónde se encuentran también las zonas comerciales y, por supuesto, las zonas de sembradío. Esto también lo puedes aplicar para tu unidad educativa. Pero, ¿cuál es el objetivo? Identificar la biodiversidad que tienes en tu comunidad. A continuación, vamos a ir describiendo estas características, que las vemos cotidianamente. Los niveles de organización dentro de lo que es la vida, va a destacar tres sistemas. Uno que es el físico molecular, el otro que es el biológico y el que hoy vamos a centrar nuestro estudio es el nivel ecológico. Dentro de ello, vamos a comenzar con lo que es los individuos. Tú observas este pequeño animalito, ¿verdad? Es la representación de un caracolito, que es un organismo totalmente independiente. ¿Por qué lo llamamos de esa forma? Porque él tiene todos los mecanismos, sistemas y órganos que le permiten alimentarse y poder desarrollarse. Además, que es posible trasladarse de un lugar a otro para buscar su alimentación y tiene también sus mecanismos de reproducción. Pero no es el único ser vivo considerado como individuo. También existen otros seres llamados individuos, como lo que son las plantas. Y aquí tenemos una piña. Ella también tiene sus características. Su forma de nutrición es autótrofa y, claro, tiene la capacidad de realizar fotosíntesis a través de sus hojitas. Los individuos también reciben el nombre de organismos. Así que si le escuchas la próxima vez decir, estos son los organismos, se refieren a los individuos, a los seres vivos. Observas la papaya, también es otra prueba de un individuo. Pero cuando los individuos se agrupan entre sí y buscan unirse, vamos a hablar de una población. Y aquí tenemos un conjunto de mandarinas, la cual va a conformar la población de mandarinas. En este caso, ¿qué es lo que vamos a destacar? Que los individuos son idénticos, iguales entre sí y van a tener ciertas características que les van a permitir subsistir. En principio, cuidar la especie. Más adelante, si nosotros vemos a esta población de mandarinas, esta papaya que representa la población de papayas, la población de piñas, la población de caracoles, vamos a hablar de comunidad ecológica. Porque está conformada por diferentes individuos, que van a permitir formar poblaciones y las poblaciones comunidades ecológicas. Y claro, va a haber relaciones entre estas diferentes especies. Un nivel mucho más complejo, que merece mucha atención, es el ecosistema. En esta otra E podemos encontrar la representación de un ecosistema acuático. Observa muy bien a cada uno de sus componentes. Se detallista, mira a las especies, mira la superficie en la que se encuentran y, por supuesto, observa la relación que hay entre ellos. Ahora te pregunto, ¿cuántas poblaciones lograste verificar? ¿Cuántas comunidades lograste verificar? Y por cierto, ¿qué tipo de ecosistema es el que podemos tener acá? Sí, exacto. Me imagino que ya has estado deduciendo. Por tener un medio acuático, el medio acuático es un ecosistema acuático. Pero si vamos de una selva, va a ser un ecosistema terrestre. Entonces, vemos acá. Tenemos las tortugas, que es una población. Tenemos los peces, que es otra población. El pulpo, que es otra población. Solo por mencionar algunos. Aquí también observamos a las algas, que es otra población. Entonces, todas estas poblaciones forman una comunidad. Y la comunidad dentro de un ecosistema se conoce como biocenosis, porque es el conjunto de seres vivos. Otro nombre que también se les da son componentes bióticos. Biótico. Recuerda que bio significa vida. Entonces, son los seres con vida. Pero este ecosistema no solamente va a contemplar a los seres vivos, sino también a aquellos seres que no tienen vida, como ser las rocas, el agua, la luz y otros factores. Entonces, esos son componentes abióticos. ¿Y qué podemos deducir entonces de un ecosistema? Que es la interacción entre los seres vivos y los seres no vivos. Esa interacción en conjunto le permite establecer otra característica importante. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que son las redes tróficas. Y mira. Estas especies de color verde son las algas, generadoras de biomasa, es decir, nutrientes, que van a ser aprovechados por estos otros organismos, que se denominan consumidores, los cuales se van a nutrir de los nutrientes que ha producido el alga. Pero como nosotros somos omnívoros, vamos a atrapar y cazar peces y vamos a consumir también algas. Por tanto, aprovechamos la biomasa que se ha producido en este ecosistema. Y somos consumidores. Pero dejamos restos orgánicos. Los peces dejan restos orgánicos. Las algas también dejan restos orgánicos. Y quién se encarga de volverlos en materia inorgánica. Bacterias y algunos otros organismos, como las pulgas acuáticas, que empiezan a degradar la materia orgánica en pequeñas partículas, para que se integren nuevamente al ecosistema y se dé el ciclo de la materia. Recuerda que todo se relaciona con todo y la materia se transforma. Y en un ecosistema hay flujo de energía continuamente. Pero los ecosistemas solo son una pequeña parte. Varios de ellos van a conformar lo que es un bioma. Y el bioma se va a caracterizar por presentar los siguientes aspectos. Predominancia en un tipo de flora. Predominancia en un tipo de fauna. Predominancia en lo que es el clima y las características del suelo. Podríamos decir entonces que un bioma es el conjunto de varios ecosistemas que tienen similitudes en estos cuatro aspectos que acabamos de mencionar. Y en Bolivia tenemos los siguientes biomas. En el departamento de Pando y Beni vamos a ver las selvas tropicales. En el departamento de Santa Cruz vamos a poder ver algunos humedales como el Pantanal. Vamos a poder encontrar nosotros el bioma de la puna en el departamento de La Paz, Oruro y Potosí. Y por supuesto vamos a poder observar las sabanas en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y parte de Cochabamba. Pero esos son biomas terrestres. Entre los biomas acuáticos que hay en nuestro país vamos a encontrar lo que son los lagos. Y con orgullo decimos que Bolivia tiene el lago más alto del mundo, el lago Titicaca. Encontramos también ríos y cuencas grandes como ser del Plata, entre otros. Y por supuesto manantiales. Entre ellos vamos a observar al Silala. Pero el conjunto de individuos, población, comunidad, ecosistema, bioma, van a dar lugar a origen de otro nivel mucho más complejo, conocido como biosfera. Tú puedes observar en este globo terráqueo que tenemos superficies acuáticas, que representan los ecosistemas acuáticos, los biomas acuáticos. Y también tenemos superficies terrestres. Y estos son los que dan lugar a las condiciones y aspectos fundamentales para el desarrollo de la vida. Todo lo que vemos acá nos representa que hay características que permiten que la vida se desarrolle. Y ese espacio se conoce como biosfera. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Tú tienes ahora una misión muy importante. Reconocer cada uno de los niveles que existen dentro de tu contexto. Lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo. Individuo, organismos independientes capaces de poder conseguir su alimento, ya sea de la materia inorgánica como los seres autótrofos o de materias ya elaboradas como los seres heterótrofos. Las poblaciones son individuos de la misma especie. Papaya una población, piña una población, lechuga una población, acelga otra población y en fin. Y el conjunto de todos ellos conforman una comunidad. El conjunto de comunidades que interactúan con la luz, con el suelo, con el aire, y con el agua, han de formar un ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas similares forman lo que son los biomas. Y los biomas van a formar lo que es la biosfera. Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si dentro de un ecosistema el nivel de productores se ve amenazado? En el ecosistema acuático son las algas. En el ecosistema terrestre son las plantas. Porque ellas son capaces de utilizar la luz para transformarlo en nutrientes. Imagina, nosotros podemos desgustar de una deliciosa y jugosa mandarina. alimentarnos. Podemos desgustar de la lechuga. También la consumimos. Y por supuesto piña. Pero imagínate si nosotros fuéramos 20 personas y solo hay 4 mandarinas. ¿Cuánto podríamos consumir? ¿A cuántas mandarinas nos tocaría? ¿Cómo podríamos dividir estas mandarinas entre 20 personas? Pero si fuéramos 4 personas, nos tocaría a una mandarina entera. ¿Verdad? Entonces, el crecimiento desproporcionado de una población puede afectar sobre otras. Ahora, tú que sabes este dato, ¿cómo lo asumes? ¿Cómo entiendes esta importancia de mantener el equilibrio de las poblaciones? La relación entre las comunidades. Muy bien. También te voy a pedir lo siguiente. ¿Qué relación existe entre el caracol y estas plantas? ¿Me lo puedes responder? Sí. De pronto en las huertas has visto caracolitos caminando sobre las plantas. Ellas ayudan a mantener cierto nivel ecológico. Es importante. Algunos los consideran como plagas y otros los consideran como jardineros. En todo caso, es parte del equilibrio del ecosistema. Si nosotros vemos a un animal fructífero que come una fruta, ¿qué es lo que hace? Agarra, se la come y las semillas de esta fruta van a quedar dentro de él. Y a través del proceso digestivo va a ir dejando restos de semilla en diferentes lugares. La naturaleza es sabia. Es la manera en como esta especie, esta planta, ha logrado disipar sus semillas y se van a formar nuevas plantas a partir de ese proceso. Mi querido estudiante, tú sabes que debes fortalecer tus conocimientos. Sigue leyendo, sigue estudiando y visita las páginas del Ministerio de Educación. Cuéntanos tu experiencia. Hasta otra oportunidad. Cuídate y cuida a los demás.